Amigas y amigos del mundo, este es un boletín informativo de Noticiario Digital en una producción de Franklin Medina a través de la radio 247FM.com les informa Luis Alberto Perdomo Noticiario Digital Luis Vargas, el rey graba su disco número 25 en la bachata Santo Domingo, República Dominicana El bachatero Luis Vargas está más que feliz porque acaba de lanzar al mercado la producción número 25 de su carrera musical El rey supremo decidió grabar La Raíz producción que ha representado un reto personal de sus más de 30 años de carrera debido a la calidad que le fue impresa pero además porque se involucró en su producción junto a Rafael Brito y Alcover Este nuevo trabajo consta de 10 temas algunos de ellos de la autoría de Luis Vargas y otras adaptaciones de temas que fueron éxitos en su momento Atención estudiantes de comunicación social Periodismo, locutores, abogados bienes raíces, influencer, youtuber y público en general 247FM Digital Group pone a tu disposición nuestro moderno estudio audiovisual para grabación y creación de contenido digital además nuestra moderna cabina de radio para la realización y producción del programa de tus sueños esta es la oportunidad para darte a conocer llama o escríbenos 829-862-2908 whatsapp disponible 247FM Digital Group bienvenidos a la era digital al descargar nuestra app 247 TV Network te damos un 15% de descuento Amigas y amigos del mundo este fue un boletín informativo de tu noticiero digital a través de la radio 247FM.com en una producción de Franklin Medina les informó Luis Alberto Perdomo el jangueo navideño la radio 247FM.com tu emisora Latin Music TV el mundo del entretenimiento en la palma de tus manos Noticiario Digital Son